Vamos con este dedito. Para anular un ser humano no se necesita mucho. Si tú quieres suprimir la posibilidad de crecimiento, de evolución de un ser humano, no tienes que ir muy lejos. No tienes que ir muy lejos. Basta con que le quites su capacidad de acceder a la propiedad privada para que lo empieces a liquidar. ¿Qué es lo que sucede? Y es una de las razones casualmente por las que el marxismo, el populismo, todas estas políticas mal llamadas de izquierdas, nada de eso existe. No existen las derechas, no existen las izquierdas. Todo lo que existe es qué es lo que pretendes hacer por una nación. Pero existe una razón fundacional por la que estas políticas no caminan. Porque en realidad cuando hablamos de marxismo, no solamente se comienza por la eliminación de la opción, el acceso a la propiedad privada, que además genera un trastorno psiquiátrico. Ustedes lo han visto en estas linyeras, estos sujetos que deambulan por las ciudades en las noches arrastrando un carrito, un cochecito de supermercado lleno de cachivaches. Generalmente esta gente lo hace porque casualmente donde se abrió el punto de la madeja de su trastorno mental, de su involución mental, psiquiátrica, psíquica, fue casualmente a partir de no acceder a la propiedad privada. Cuando me refiero a propiedad privada no solamente me refiero al hogar, a la casa. Me refiero también a la posibilidad de tener una motito, un automóvil, una bicicleta, cosas por el estilo. Un par de zapatos, un trajecito, acceder a la educación, poder pedir la mano de una chica, formar una familia. Todo eso finalmente tiene que ver con la propiedad privada. Pero per se la propiedad privada es la casa, el hogar, el establecimiento comercial. Nos referimos a eso comenzando desde ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La naturaleza humana, el ser humano por naturaleza, necesita poseer. Y es un mandato divino. Dominad. Multiplicarse y dominar. Es un mandato divino. Para los que adscribimos a la cultura judeo-cristiana, claro está. Entonces, si al ser humano yo lo coarto y le quito, primero el acceso a la propiedad privada, segundo el acceso a la posibilidad y capacidad de expresarse. Es decir, yo no puedo decir nada. Nada que atente contra el ejercicio del control. ¿Cuál es el ejercicio del control? Esa capacidad que yo tengo sobre ti de someterte. Yo genero en ti un sujeto sumiso. Cuba, Venezuela, Nicaragua, la ex Unión Soviética, todos los países satelitales. Ya me dice la ex Yugoslavia, Polonia, la ex Checoslovaquia, Rumanía, Albania. Quedan hoy Coreos del Norte. El caso de la China es un caso muy especial. Todos sabemos es un país, un imperio ultracapitalista. No tiene mucho que ver con el tema de la sumisión, no tiene mucho que ver con el tema del racismo comunismo. Ahora bien, quiero aclarar, yo no he leído el capital, lo tengo en casa. Es un libro grosso, grosso, grosso. Seguramente le voy a meter cucharas de acá a dos o tres amares. Pero todavía no, todavía no. Ahora bien. Si yo a ti te quito toda esa capacidad, toda la capacidad que tienes de acceder a la propiedad privada, yo lo que estoy haciendo en ti es generando un sujeto que va a empezar a perder otro tipo de potencialidades, otro tipo de capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? La capacidad de crear. Si yo te quito a ti la capacidad de crear, además estoy interrumpiendo tu crecimiento, tu metabolismo de ser humano. Porque si yo interrumpo tu capacidad de crear, lo que empiezo a generar es un sujeto chato. Las aves, cuando ponen crías, a partir de los huevitos, empiezan a crear todo un nido. Y van generando recursos, autogeneran recursos, mejor dicho, desde diversas fuentes. Y van recogiendo palitos, palitos, hojitas, a veces algunos entramados metálicos. Recogen todo lo que consideran necesario para armar una suerte de cunita, ¿ok? Donde van a albergar a sus crías una vez que, en inglés se dice hatch, hatching. No sé cómo se dice en castellano. Una vez que los huevos se quiebren y salgan las aves, ¿ok? Los pajaritos. Bueno, el que sabe de estas cosas, que hable. Yo no entiendo mucho ese tema. Le digo esto. El ave, o las aves, siendo animales, nosotros somos animales también, inferiores a nosotros, tienen esa capacidad de creatividad. Si al ser humano yo le quito la capacidad de creatividad, yo lo reviento, lo reviento. Porque le estoy diciendo, tú no puedes. Tú no puedes, hasta aquí llegaste. Y eso fue lo que pasó en los ex países comunistas. Eso es lo que sucede en este momento en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, cada vez se pone peor. Pero todo comienza por el tema de la propiedad privada. ¿Cómo te... Extrangulo como ser humano, como persona? Te quito el acceso a tu propiedad privada. Te voy poniendo restricciones. Si sales del país y no regresas en seis meses, te quito la propiedad. Y se la doy a una persona, a una familia, que la pueda aprovechar de mejor manera. Ok, ya te estás reventando. Si yo genero una educación gratuita, que lo único que busca es adoctrinarte, es que quedes ceñido a mi autoridad. Que no es otra cosa que el ejercicio y el control. Yo lo que estoy haciendo es no simplificarte la vida, sino complicarte. Porque si la única opción que te doy es la educación que yo te puedo impartir, ya te reventé. Porque te estoy diciendo que tu vida tiene límites. Que tú no puedes crecer. Es decir, tú no eres ser humano. Es decir, atento contra tu naturaleza. Es por esa razón que el comunismo fracasó. Es por esa razón que lo que acontece en Corea del Norte, en Cuba, Nicaragua. Venezuela es un atentado, un atentado contra la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ustedes dirán, pero Miguel, 2023, casi fin de año. Los cubanos tienen 64 años con este lío. No han tenido capacidad, ¿de qué? De rebelarse. Es decir, si yo te empiezo a quitar todo, te empiezo a quitar tus derechos de ser humano. Cuando naces tienes un derecho, loco. Tienes el derecho a crecer, a conocer el mundo, a explorar el mundo, a interactuar con el mundo, a participar del mundo, a aportar para el mundo. Si yo lo que hago es, primero mojarte las alas y después cortártelas, ya te reventé como ser humano, como persona. Tú no sirves más. Si yo te doy de comer... Sí, yo te doy de comer. Y te digo, sin mí, tu razón de ser es nula. Sin mí, tú no puedes. El gobierno quichernista de la Argentina, de los últimos 25 años, ya te reventé como persona, ya te reventé como nación. El populismo peronista, justicialista, menemista, dualdista, cristinista, menemista. Así revientas a una nación, porque le estás quitando su capacidad de producir, de generar, ¿qué? Riqueza. ¿Cómo generas riqueza? A partir de la apertura de mercado. ¿Qué haces cuando tú aperturas un mercado? Lo que estás haciendo es generando competencia. Cuando generas competencia, generas el mejor producto, el mejor servicio. Salen privilegiados. ¿Quiénes? Los que estén en capacidad de superar a los demás. ¿Quién se beneficia? El mercado. ¿Cuál es el mercado? El pueblo, los ciudadanos. ¿Qué sucede con esa nación? Crece. Crece. Y entonces, cada sujeto, cada ciudadano, el pueblo, va encontrando cómo responder al mercado. ¿Cómo responde al mercado? A través de un servicio, un producto, a través de su trabajo. El trabajo debe ser remunerado. Todo trabajo debe ser remunerado. Esa es la razón por la que Caín mata a Abel. Caín consideró que el trabajo realizado por Abel, en términos de satisfacer a Dios a partir de un obsequio, de una donación, lo había superado. Y por eso lo mata, lo mata por envidia, porque el trabajo de Abel había sido más esperado e iba a agradar más a Dios, a Yahvé, a Adonai, al Creador. Por eso le mete un piedrazo en la cabeza, que lo liquida. El ser humano necesita, es un sine qua non en su vida, necesita, de manera urgente, dale maestro, de manera urgente, esta es la incapacidad de crecer, de generar, de producir, de compartir. Es decir, ven acá va a pasar una parejita, van allá adelante. Y me saludó, y me saludó con mucho gusto. ¿No? Tú estás haciendo lo tuyo, nosotros estamos haciendo lo nuestro, somos felices. Pero no puede haber un gobierno que los controle a ellos, o un gobierno que me controle a mí. Si los controlan a ellos que van adelante, y me controlan a mí, nos reventaron a todos juntos. Nos hicieron mierda. Ese es el comunismo. Yo te quito lo poco que tienes, que es lo que tienes, tu libertad. Es por eso que yo adhiero, siendo monarquista, republicano, con fuertes tendencias libertarias, adhiero a la propuesta libertaria. ¿Por qué? Porque mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, no hay ningún problema. Tienes todo el derecho a ser feliz. Todo el derecho a ser feliz. Pero nada de lo que tú hagas puede transgredir los derechos de terceras personas. Ahí ya tenemos un problema. En un gobierno autoritario, comunista, marxista, lelinista, antroxista, magoísta, gonzalista. Y todo ese mejunje. Yo lo que pretendo es controlarte. ¿Cómo te controlo? Te quito primero. Desde el vamos, tu acceso a la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que genero? Genero una sociedad sumisa. Genero una doctrina. Lo que genero es una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Respetar una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La que te gobierna. La que te domina. La que esgrime. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus limitaciones? Todas. ¿Qué hay para ti? Nada. Ahora, ¿por qué cala un gobierno marxista, un gobierno comunista? ¿Por qué caló? ¿Por qué subsistió 72 años en la ex Unión Soviética? Porque si yo te quito todo, y hasta te quito tu capacidad de expresión, poco a poco te voy derrotando como ser humano. Es por eso que era muy poca la gente que se rebelaba. Es muy poca la gente haciendo huelga de hambre. Es muy poca la gente haciendo marchas. Es muy poca la gente protestando. ¿Por qué? Porque son reprimidos de manera inmediata. ¿Qué es lo que hacen este tipo de gobiernos? Colocan lo que los cubanos llaman un chibatero. ¿Quién es un chibatero? Es un fulano. Es un botón. Es un fulano que se encarga de acusar. ¿Quién es el acusador? El demonio. Juan 10.10 El demonio solamente viene para matar, mentir y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la teología cristiana, ¿ok? El criterio cristiano. Ese es otro tema. Este chibatero se encarga de reportar al régimen, en este caso régimen castrista, de los acontecimientos del barrio. ¿Qué acontece en el barrio? Si en el barrio emergiera un conspirador, ese conspirador es inmediatamente liquidado. ¿Cómo se le liquida? Se le liquida quitándole el acceso a la libreta de provisiones. Provisiones. ¿Cuál es la libreta de provisiones? No es otra que la que le da de comer a tu familia. Lo poco que le da de comer a tu familia. Que no es absolutamente nada, ¿ok? Y es así como te van reduciendo a una poca edad. Y entonces un buen día te levantas y dices, puta madre. Tengo 68 años, no he hecho nada de mi vida. Y se viene mi cumpleaños. Y el gobierno me va a regalar una botellita de ron. Para festejar, para festejar mis 69 años. ¡Mierda! Y tú estás contento, estás contento. Porque ese día no solamente tienes media botellita de ron, sino que además el gobierno te va a dar, te va a asignar una porción de lentejas a un bistec. Así le dicen en Cuba a un churrasco, un bistec. Es un churrasquito fino, por supuesto, ¿no? Fino, fino me refiero a que no es grueso, es fino, es finito. Casi una telita, ¿ok? Te asigna una pequeña porción de arroz, además. Y como te has portado bien, y ha sido un buen año, en el que no has sido reportado por mi cuchivatero, te asigna, además. Como una botellita de Coca-Cola, ¿ok? Y así vas a festejar tus 69 años. Porque, claro, eres un fiel súbdito del régimen. ¿De cuál régimen? El régimen castrista. Y entonces así no se puede, loco. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Ese es el tema. Así no se puede. Así no se puede. Ese es una vida de mierda. Es por eso que es importante ser libre, loco. Ahora, en la libertad también se dan ciertas contradicciones, ¿ok? No existe ningún régimen justo. Por eso, el único, el régimen más justo es la monarquía. La monarquía es el reino. El reino de Dios, ¿ok? Por eso que Jesús solamente dio cuenta de un gobierno político, de un sistema político. La monarquía. El reino de Dios. Es el gobierno más justo, ¿ok? Es el único gobierno que realmente camina. Ahora, para que una monarquía camine, tiene que tener un asidero geográfico, un asidero histórico. Tiene que tratarse de un reino, de un imperio. Si no, no camina. No puede expungir de monarquía. Si nunca lo ha sido. Solamente los países que han sido monarquía, que han sido imperio, y que hoy por hoy son república, o gobierno autoritario, comunista, marxista, leninista, magoísta, gozalista, kirchnerista, dualista, kirchnerista, lo que sea. Tienes que haber sido imperio. En ese caso, es el mejor gobierno para ese país en específico. En este caso, la República Constitucional del Perú. En realidad se trata de un reino, de un imperio. Pero se ha calzado una camiseta de la República que, en realidad, no le sienta bien. No es su talla. Tú te das cuenta cuando algo no, 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 no te calza bien. Te pones un pantalón, un par de zapatos, una camiseta, una camiseta, no te calza, loco. No te calza. Lo que pasó con la Selección Nacional de Fútbol de Perú. Te clavaron esa camiseta de Maratón y no le calzaban. No le calzaban. No era una camiseta para la Evidenia. Y vinieron sendas de rosa. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero... Eres o eres, loco. Si una camiseta no te calza, no te calza, loco. Así de simple. No era una camiseta para la Selección Nacional de Fútbol. Marca Nacional. Humbro, Adidas. Nike, lo que sea, pero no de esa marca. Es un prejuicio en realidad, pero... Y hay gente que sigue admirando a mi hijo, a mi hijo. Porque claro, prefiere vivir una vida restringida, con limitaciones, donde en realidad no hay nada para ti. Hay mucha gente que está contenta cuando... Se queda con una fracción de la torta, con una porción del pay. Y está contenta si no le toca nada al resto. ¿Qué es lo que sucede con muchos intelectuales comunistas? Estos intelectuales comunistas viven de pensiones universitarias, porque son profesores universitarios. Y entonces generalmente arrastran esta ideología comunista y adhieren a estos partidos mal llamados de izquierda. Nada de eso existe, ¿ok? Todo lo que existe es tu capacidad de producir en la comunidad. Todo esto que ven ustedes acá... Miren, este es el famoso de mangos. Muy popular en la ciudad de South Beach, ¿ok? Esto es capacidad de producir. En el mercado, lo que tú haces es producir. ¿Qué cosa es lo que tú produces? Produces lo que el otro necesita. Hay un intercambio. Intercambio de necesidades. ¿A través de qué se da ese intercambio? A través de la moneda, ¿ok? Y de ahí viene el tema de las monedas, de las criptomonedas y cosas por el estilo que... Ustedes saben cuál es mi opinión al respecto. Esa mierda no camina, ¿ok? Esa mierda no camina porque nace, nace desde la premisa de que yo me quiero hacer rico. Yo quiero anticiparte. Yo quiero estar antes que tú. ¿Para qué? Para hacerme rico. Entonces ese tipo de monedas no caminan, loco. Porque la moneda nace con el objeto de permitir la transacción comercial. La transacción comercial. El intercambio de bienes y servicios. Pero si yo introduzco una moneda para hacerme rico en detrimento de tus necesidades para superarte y para que después yo te pueda someter y tú me tengas que servir, esa moneda no camina. Es por eso que ya han venido abajo tantas criptomonedas. ¿Por qué? Porque nacieron desde una mala intención. Pero ese es otro tema. Ahora bien, es un tema muy relacionado a lo que es el marxismo, comunismo, leninismo, troxismo, kichernismo, venenismo y todo ese pan por mierda. Este es el mercado, loco. Toda esta mierda que ustedes están escuchando, todo este es el mercado. Música, esto, lo otro, automóviles, gente que dice esto, gente que dice lo otro. Libertad de poder decir lo que te da la puta gana sin agredir a terceras personas. ¿Ok? Yo me puedo mofar a veces, incluso me mofo mucho de una nación X porque no los quiero, no los voy a querer nunca. Pero lo que no puedes hacer es ir directamente contra una persona X en términos legales. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Yo soy una persona que tiene varios pleitos legales. Todos los he ganado. Todos los he ganado. Y los que no gané a corto plazo, los gané a largo plazo. Yo soy malaria. Gracias a Dios nací malaria. Que se mete conmigo se jode. Es así de simple. Yo soy malaria. Traigo muerte familiar, traigo cosas muy feas. Cáncer, leucemia. Yo soy malaria. Nací con esa bendición. Ser malaria. Toda la gente que se metió conmigo, a todito lo destrocé. Y tengo más gente que se va a meter conmigo. Cuando se meten conmigo, se meten con su familia. De lo que yo me encargo es de la familia de la persona que se mete conmigo. No con la persona que se mete conmigo. Bueno, gracias a Dios soy malaria. Gracias a Dios. Dios me dio a mí esa facultad. Miguel, vas a ser malaria. Gracias. Porque eso me protege. Me protege. Yo le agradezco al Señor. Le agradezco que me diera esa capacidad. Me la dio. Es un obsequio. Es un gift. Vas a ser malaria. El que se meta contigo se jode. Gracias, Señor. No se jode él o ella. Su familia. Cuando quieres liquidar a alguien, comienza por su familia. Consejos hasta de un conejo. Reza del adagio popular. La vida es así, loco. Esta vida es una mierda. Y se los dice un hijito de papá. No se los dice. Loco. Yo me hice solo, macho. Ven. Me hice de la calle. Conseguiste trabajo. Puta. Me compré ese automóvil. Me compré un departamento. Me casé. Puta. Puse mi negocio. Esto. No, no, no. Yo soy un hijito de papá. Hijito de papá, loco. Pero me trae el sapo solo. Eso sí. El sapo me lo trae solo. Pero mi viejo me pagaron toda la educación a vivir por haberlo. Lo mejor. Lo mejorcito. En universidades ignotas que nadie conoce en Sudamérica. Sale a la lista de las mejores universidades. Puro pan con mierda. Puro pan con mierda. La universidad. La mejor universidad de Sudamérica. Está en la Argentina. Nadie la conoce. Muy pocos la conocen. Anyway. Eso no importa. Esta es una vida bonita, loco. Tiene sus cosas. Ahí me tengo que enfrentar situaciones muy duras. No el tema de mi viejo. Mi viejo tiene 84 años. Mi viejo tenía una vida de la puta madre. Más exitosa imposible. 84 años. Está a punto de pasar a la presencia del señor. 84 años muy bien vividos. El mar de grau presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. 40 años de servicio. La fuerza de la fuerza. La fuerza de la vida del Perú. Muy agradecido, loco. Muy agradecido. Muy agradecido por mi viejo. Muchísimas cosas. Me envió a Chicago. Teniendo solamente 14, 15 años. Después me envió a Los Ángeles. A la puta madre. Después, bueno. Pasé la tercera de mi vida. La tercera parte de mi vida en la Argentina. Con muchos privilegios, ciertamente. Muy agradecido a mi viejo, loco. 17 años maravillosos. Es un barrio de la puta madre en Lima. De la puta madre. 25 animales crecimos ahí. Todos muchachitos muy privilegiados, ciertamente. Una vida privilegiada. Yo le estoy muy agradecido. A Dios todo lo que me ha dado. Me ha dado cosas maravillosas que no hay forma. No hay forma. No hay forma. De reciprocicarme. Así se dice, loco. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese término. Y la unicidad, ¿no? Porque muchos dirán. Pero, ¿por qué defiendes tu self, Miguel? ¿Por qué das cuenta de ti, Miguel? ¿Por qué hablas de ti? No. Ya no estoy hablando de mí, loco. Lo mío son... No es contenido. Son documentos. Todo lo que yo digo son documentos. Por eso a mí no me gusta Instagram. Instagram, la gente saca fotitos, loco. Fotitos de la vida que puedan tener o no tener. ¿Para qué, loco? Bueno, no sé. Hay gente que los sigue. Hay gente que los sigue. De vez en cuando veo una que otra fotito de Instagram. Yo tengo Instagram, pero yo no lo uso. No, no. A mí no me llama la atención nada esa cosa. Hay un bomboncito que siempre sigo. Siempre la veo, de vez en cuando. Stephanie, Stephanie Cayo. Conozco a la familia. Es un bomboncito rico, rico, rico. Men. Rico, 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 rico. De vez en cuando la veo. Pero claro. Hay un encimismamiento, ¿no? Esta chica está completamente encimismada con el cohesivo rico. No puede salir de... Es que es bellísima, ¿ok? Pero no puede salir de ahí. No puede salir. Un poquito más de muslos y un poquito más de pantorrillas. Quizás hubieran llenado un par de huequitos. Pero por lo demás está... Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Rica, 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 rica. Mamita, mamita, mamita. 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 Entonces, a veces me pego en Instagram. Sigo una que otra chica. Pero en realidad son americanas. Son neocelandesas, australianas. Las veo. Hacen sus cositas. Hacen esto. Pero se están mostrando a sí mismas. Están mostrando la golita. Mostrando los pechos. No hay contenido. Menos aún. Un documento. Lo mío son documentos, loco. Obviamente. Yo no puedo mostrar la cola. No puedo... No tengo nada, loco. Eso no es lo mío. Lo mío son documentos. Lo mío es contenido. Este pan con mierda que estás escuchando. Esto es lo mío. Contenido. Traducido en qué? En documentos. ¿Por qué? Porque yo tengo una propuesta política. Un mensaje. Un mensaje que se traduce en ejecución. En operatividad. Nada de lo que yo digo es pensamiento. El pensamiento te lo metes al culo. Tú no piensas nada. Tú ejecutas. Tú ejecutas la visión que tienes. ¿Cuál es la visión que tienes? La visión de estadista. ¿Para quién? Para tu nación. Los planes los tienen los técnicos. Los técnicos se juntan contigo. Te presentan sus planes. Y tú, como estadista. Como visionario. Como primer servidor. Eliges lo más apropiado. Eso lo yuxtapones con tu visión. Y sacas adelante una nación. Es muy simple. Es muy simple. Vamos cerrando este videíto. Vamos a ir. Vamos a frenar un poquito para poder. El mar de Grau. Presente. Arriba. Siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga. Viva la nación peruana. Viva el Perú. Un carajo.